Nada que no salga de Milán Me pide ropa cara, me pide doce gabán Porque ya está hecha, está bien dura Tremendo booty, tremenda cintura Ya no viste nada que no salga de Milán Me pide ropa cara, me pide doce gabán Porque ya está hecha Voy fumando y quemando Colocao con pupila dilatada Voy drogao, veo rosao, veo rosao Mename la estanga con mi turpao Yo te grabo y te subo a mi Instagram O pausando y bailando Me pide doce Meto a la cartera Pero yo se lo cobro toda la noche entera Perversa, que sus penas baja con alcohol La bella que era enciende escuchando reggaeton Tiene un culo XL, no cabe en el pantalón Combina increíble con su cinto Louis Vuitton Saco la cuarenta y dice Y si, ese bobo quiere el apocalipsis Porque sabe que soy difícil Me compró un Panamera, me compró un Panamera Ella lo que quiere que cante Guantanamera Gracias por ver el video.